23 de mayo del 2017, estamos camino a Tampico, arranca la gira de arriba en arroba y yo estoy con el señor productor, entonces creo que será un buen viaje. La mamá regañona, porque no, no es posible de verdad, no es posible, llevo una hora esperándolos, yo me parto el lomo todos los días para estar puntual, no, no es posible, no, ni me grabes al barrio. En la bitácora número 56 del día de hoy perdimos el vuelo, pero nos dejaron pasar, estoy muy preocupada porque nada más hay un vuelo disponible que sale en media hora. Vamos camino a la central de autobús, vamos a llegar a Tampico, vamos a llegar de verdad, cómo se llega. Miren a esto, a esto pasamos, a esto, del cielo del... Como acá la pude. 8.44 de la noche, estamos viajando a Tampico, Armando ha perdido dos vuelos en lo que va, los dos últimos vuelos que he hecho en mi vida, los he perdido. Algo está mal, bueno, pero bueno. Y que era con camioncito. Con toda la actitud. Sí, arroba, nos estamos en Tampico. Dale, dale, dale. Estos son todos los regalos que nos trajeron. Unas flores, chocolates, el squeeze, tortas de la barda, playeras... Este celular no. Adiós, Tampico, regresamos pronto, se los juramos. Yeah. Soy un pequeño ladrón y me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!